El patriarca Abraham Shalom amigos, en los últimos relatos bíblicos de las últimas parashiot de la semana hemos visto como la Torah ha profundizado y ha utilizado exactamente tres parashiot para hablarnos sobre el patriarca Abraham. Sobre el patriarca Yitzhak, hijo de Abraham, apenas menciona algo en la parashia anterior y esta semana profundiza en la parashia Tordot, profundiza un poco más pero después ya no se habla más de Yitzhak, el resto de las parashiot en extensión habla sobre Jacob, sobre su descendencia y todas las tribulaciones que atravesó el tercero de los patriarcas. ¿Por qué la Torah habla tan poco sobre Yitzhak? ¿Por qué no hay tanta mención sobre él? Veamos un poco qué es lo que ocurre con la vida de Yitzhak En contraste con Abraham, quien era una persona conocida por Ish Chesed quien en la Kabbalah y en la mística está asociado con la sefirah de bondad Chesed Abraham era una persona altamente extrovertida era una persona que se dedicaba a acercarse a la próxima persona acercarse a todo individuo con la idea de llegar a él, cambiar su forma de pensar positivamente para cosas constructivas, para cosas divinas, etc. Y él era una persona que era muy conocido por todos Yitzhak, sin embargo, vemos que era una persona bastante retraída Yitzhak en la Kabbalah es asociado con la sefirah de Geburah, severidad literalmente ¿Por qué? Porque es una persona que no era tan extrovertida era una persona mucho más para dentro de sí mismo era una persona que pasa más desapercibido en los relatos bíblicos Es interesante ver que en la vida de Yitzhak quien no fue un gran protagonista a nivel público no obstante ello, la Torah menciona dos cosas sobre él muy interesantes en la Perashah de Toldot de esta semana Una es que fue el único de los patriarcas que se dedicó a cultivar la tierra, a plantar semillas y también fue el patriarca que estuvo cavando pozos para obtener agua Estas dos actividades son muy representativas de esta característica introvertida de Yitzhak El ser introvertido quiere decir no una persona que está cerrada sino que una persona que crece hacia adentro una persona que profundiza y crece en su vida espiritual personal y esto se representa por el trabajo de trabajar y cultivar la tierra Una semilla es algo que para poder crecer primero se tiene que descomponer totalmente es lo mismo que el aspecto de la humildad La humildad es la persona se deshace a sí misma pero ante la grandeza de Dios Similarmente el hecho de cavar pozos de agua es la idea de cavar bien profundo dentro de la tierra hasta que uno pueda conseguir que el agua brote de ahí El agua está asociada con la parte más esencial de la Torah que es la parte más profunda Yitzhak nos representa a nosotros el mensaje de que cada uno de nosotros además de también tener que ser como Abraham una persona que conquiste el mundo afuera también tiene que tener una meta importantísima en la vida de cada uno de nosotros de crecer hacia adentro de buscar un tesoro oculto en cada uno de nosotros para poder encontrarlo necesitamos aprender la semilla que se descompone es decir, la idea de ser humilde antes de poder brotar y encontrar un gran tesoro algo que está representado también por las aguas que se encuentran en las entrañas de la tierra cada persona, cada ser humano que así se lo propone y trabaja dentro de sí mismo podrá sin duda descubrir un gran tesoro un tesoro que le permitirá a él catapultarse enormemente hacia el futuro haciendo que la próxima generación sea una generación mucho más elevada buena semana